Hola amigos de Youtube, en esta ocasión hablaremos del gran Lolin Fernández, Eduardo Fernández Meizan, Lolin, hermano menor de Lolo Fernández, nació en San Vicente de Cañete un 22 de octubre de 1923, se desempeñaba como delantero, y en el año 1939 tras la lesión de, Enrique Quiñones debuta con tan solo 16 años con universitario, manteniéndose hasta el año 46, en lao ganó los títulos del 41, 45, 46, según muchos periódicos Lolin, tenía un disparo con el balón, superior a su hermano Lolo, además Lolin tiene un récord fantástico, ya que en un clásico U, Alianza, anotó 6 goles para la victoria de su equipo 6 a 2, eso le valió para ser vendido a Vélez Arfiel de Argentina, donde jugó desde el año 47 al 50, regresa a la U pero ya no era el jugador de hace algunos años, así que en el 52 pasa al Sport Boys donde participa de la famosa gira realizada por el conjunto rosado en Colombia, se retira del fútbol en el año 57 con el atlético Chalaco, para trabajar por más de 30 años en la aduana del Callao, a pesar de haber tenido una gran carrera, nunca fue convocado a la selección peruana, Lolin Fernández fallece un 22 de noviembre del 2002, si les gustó el vídeo suscribanse y denle me gusta